Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero cantar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si me alegro es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero cantar y trabajar, y el esclavo del pecado liberar. Conducirnos a Jesús, nuestra vida y nuestra luz, en la viña del Señor. Quiero cantar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Quiero cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero ser un vero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también jugar, en la viña del Señor. Quiero cantar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Quiero cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero cantar y orar, en la viña del Señor. Vamos a la lectura, queridos hermanos. En la segunda carta de los Corintios, capítulo nueve, versículos número seis, hasta el versículo número quince. Una lectura, hermanos, que sin duda alguna nos recuerda nuestra enorme labor y nuestra enorme tarea en también ser generosos con los demás, y compartir lo poquito o lo mucho que el Señor nos ha regalado. Segunda de Corintios, capítulo nueve, versículos seis, hasta el versículo número quince. ¿Me dicen amén cuando estén ubicados en esta lectura, queridos hermanos? Amén. Yo leo el verso número seis, ustedes el verso número siete, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el versículo número quince. ¿Me expliqué, queridos hermanos? Amén. Iniciamos la lectura. Pero eso digo, el que siembra escasamente, también se dará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también se dará. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que hará semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera, y aumentará los frutos de nuestra justicia. Para que agradecerles los exigidos del mundo, para toda libertad, y la cual, a favor, a todos los que entran en el consumimiento de gran acción de gracia. Porque la administración de este servicio, no solamente sufre lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Así mismo, en oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, todos juntos, hermanos. Gracias a Dios, por su don inefable. Y todos decimos, amén. Gracias a Dios por la generosidad de su iglesia. Y así como estamos, vamos a recibir a nuestro pastor, para que nos dirije en una oración especial con la congregación, para que sigamos avanzando en estos actos de generosidad, de compartir, lo mucho, lo poco que Dios nos ha dado, y que es precio. No sea nuevamente el inicio de nuestro curso de canasta, sino que los demás departamentos nos sigan organizando en pro de el Evangelio de los Santos. Vamos a llevar a cabo, hermanos, como ya les ha dicho, la oración.